La fibrosis quística puede presentarse tanto en hombres como mujeres y afectar el sistema respiratorio, digestivo y reproductor. Más adelante, los detalles. Puerto Rico lidera avances que se relacionan al tratamiento de la fibromialgia y sobre este tema te daremos muchos detalles porque a pesar de no ser una condición que se cure, si existen tratamientos exitosos que pueden mejorar la calidad de vida del paciente. Todo esto y mucho más hoy en MSP AM, edición diaria. Gobernador Pedro Pierruiz se autoriza nueva orden ejecutiva, elimina el toque de queda, se aumenta al 50% el aforo en establecimientos comerciales y restaurantes, se autoriza apertura de coliseos con ocupación máxima de 30% de capacidad, se abre más al turismo, se elimina mascarillas a personas vacunadas en playa, parques o haciendo ejercicios. La compañía turística ya no tendrá la limitación de promover solo turismo interno. Viajeros con pruebas de vacunación completa no tendrán que presentar prueba negativa de COVID-19. Reaccionan los médicos satisfechos con la orden ejecutiva nueva del primer ejecutivo del país. Hoy descubriremos nuevos avances en tratamientos de fibromialgia. La Organización Mundial de la Salud dice las vacunas son efectivas con todas las variantes, pero hay desigualdad en la distribución internacional de las mismas dicen organismos internacionales. Saludos, mi nombre es Luis Penchi, esto es MSP, edición diaria en la mañana. La nueva orden ejecutiva del gobernador Pedro Pierluisi sobre el COVID-19 rige desde el lunes 24 de mayo al domingo 6 de junio, un periodo de dos semanas. Pero dijo el gobernador que de mantenerse los indicadores en la baja, estiman que en la próxima orden será de más duración y más flexibilidad. Esto dijo el primer ejecutivo del país. La orden vigente vence este próximo domingo 23 de mayo, por lo que la nueva orden regirá desde el lunes 24 de marzo hasta el domingo 6 de junio del 2021. La vuelvo a emitir por dos semanas porque en la medida en que los indicadores se mantengan en la misma tendencia podremos hacer cambios adicionales de aquí a dos semanas. De la misma forma, si la tendencia cambia, haremos los ajustes necesarios. Estimo que de mantenerse los indicadores en la baja, la próxima orden ejecutiva será más amplia y de mayor duración. Siempre he sido consistente en mi meta de lograr la reapertura gradual de nuestra economía para mitigar los daños causados por la pandemia y encaminarnos prudentemente hacia un regreso a la normalidad. Por consiguiente, los cambios a la orden vigente son se elimina el toque de queda impuesto el 15 de marzo del 2020, pues ya no se justifica. Se mantiene la restricción de aglomeraciones y se exige el distanciamiento físico, así como el uso de mascarilla en todo establecimiento público. Se requiere trabajo presencial en las operaciones gubernamentales mientras sea viable y se elimina la restricción del 30% de ocupación de la facilidad gubernamental cuando ésta recibe público. Los establecimientos comerciales, incluyendo los restaurantes, podrán operar desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la medianoche. Están excluidos de esta restricción las entidades médicas, farmacias, hospitales, los servicios religiosos, las gasolineras y los servicios de comida en hoteles y paradores. Las operaciones privadas, tales como manufactureras o industrias que no atienden público, podrán operar sin limitación de horario. Se aumenta a 50% la ocupación de la capacidad de los establecimientos comerciales, incluyendo los restaurantes, teatros, anfiteatros y cines. Se sigue requiriendo que se cumpla con las reglas del distanciamiento físico de 6 pies o más, el uso de desinfectante y el uso de mascarilla. Se autoriza la apertura de coliseos, pero con una ocupación máxima de 30% de la capacidad de la facilidad y se le exige prueba negativa a los asistentes, excepto si están vacunados completamente. Estamos ready, Pachori. Las actividades sociales tienen que cumplir con los límites de ocupación de la capacidad de los establecimientos. Los asistentes tienen que presentar prueba viral negativa, ya sea PCR o antígeno, excepto si están vacunados completamente. Las personas que prueben que están vacunados y los menores de dos años quedan exentos de tener que hacerse las pruebas. Se delega la autorización de los campamentos de verano, sujeto al cumplimiento del protocolo que deberá realizar y publicar al Departamento de Recreación y Deportes en coordinación con el Departamento de Salud. Es decir, que van a estar autorizados sujetos a cumplimiento con ese protocolo. Se elimina la exigencia de mascarillas a personas vacunadas que estén en playas, parques o cuando se estén ejercitando. Se elimina la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas en playas y piscinas. Se aumenta al 50% la ocupación máxima de la capacidad en las piscinas. El anclaje en las playas, callos e islotes será a 100 pies de la orilla. Se elimina la referencia a que la compañía de turismo solo puede promover turismo interno. Se elimina la limitación de las cirugías electivas que requieran cuidado intensivo. Y se elimina la prohibición de los valet parking. Además, estamos enmendando la orden de viajeros para eximir a personas que pueden probar que están vacunados completamente de la exigencia de prueba PCR para viajar a Puerto Rico de destinos domésticos. Para destinos internacionales se sigue requiriendo la prueba PCR. Seguimos abriendo de forma gradual y dando beneficios a los vacunados, pues cuando todos nos vacunemos podremos verdaderamente regresar a la normalidad. Insisto en que todavía estamos en una emergencia por la pandemia y que todos nuestros ciudadanos deben continuar tomando todas las medidas necesarias para protegerse a sí mismos, a sus familias, a sus compañeros de trabajo y a toda la comunidad. La expectativa del gobierno es reanudar las clases en agosto de manera presencial con el sistema de interlocking, dijo el gobernador Pedro Pierluisi. No impide que utilizando el sistema de interlocking, que siempre se ha utilizado en el sistema educativo en Puerto Rico cuando es necesario, los estudiantes puedan compartir una misma facilidad variando el horario. Así que la meta es que todos los estudiantes, incluyendo los del sur, tengan alguna educación presencial y el resto por la vía remota a partir del mes de agosto, a mediados del mes de agosto. Bueno, y con nosotros el presidente del Colegio de Médicos de Puerto Rico. Ya ustedes escucharon las implicaciones de la nueva orden ejecutiva del gobernador. Se elimina el toque de queda, se aumenta 50% el aforo en establecimientos comerciales, restaurantes, anfiteatros, teatros y cines. En el caso de los restaurantes, pueden operar desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche. Se mantiene restricción de aglomeraciones, se exige distanciamiento físico, el uso de mascarilla en establecimientos. No hay restricción del 30% de ocupación de agencias gubernamentales. Es mandatorio siempre que se pueda trabajar presencialmente las agencias del gobierno. Autorizan la apertura de coliseos con ocupación máxima de 30%. Por cierto, creo que el Coliseo de Puerto Rico podrá operar con 3.000 butacas llenas. Se elimina el uso de mascarillas a personas vacunadas en plazas públicas, parques o playas. ¿Qué le parece al doctor Víctor Ramos estas medidas? ¿Está de acuerdo con ellas? Sí, básicamente las medidas se alinean a la recomendación de la coalición científica. Estamos por primera vez desde que empezó la transmisión comunitaria en julio del 2020. Estamos básicamente en meta en cuanto a positividad, tanto general como de casos únicos. Hoy estamos en 3.7 y 2.1 de positividad. Así que ciertamente también que los vacunados tengan mayores libertades, eso es importante, ¿verdad? Porque uno se debe vacunar para proteger la salud, pero la gente que no se quiere vacunar dice pues ¿cuál es mi incentivo de vacunarme? Pues tu vida vacunada es esta, tu vida no vacunada es esta. Ahora no se va a pedir pruebas para llegar al aeropuerto si están vacunados. Al choliseo solo puede entrar o con pruebas o con vacunas y a los demás coliseos a las actividades al aire libre pues se liberiza para los vacunados la mascarilla. Así que ciertamente eso es muy importante. Siempre nos preocupan las áreas mixtas, ¿verdad? Donde se subió al 50% es áreas mixtas, ¿verdad? Porque a un centro comercial, a un restaurante, a un negocio, pues va gente vacunada y no vacunada. O sea que son áreas mixtas y siempre las áreas mixtas preocupan. Así que ¿qué habría que ver? Nosotros no hablamos de porcientos, sino hablamos de darle a los vacunados unas mayores libertades. El toque de queda, yo siempre he estado a favor de que lo quiten. Yo nunca he sido muy fanático del toque de queda. De hecho, el gobernador siempre menciona que a Víctor no le gusta el toque de queda. Esto porque yo creo que lo que evita el COVID es la ausencia de venta de bebidas alcohólicas y eso se mantiene entre 2 y 5 de la mañana. Pero por ejemplo, alguien que necesite un medicamento a las 3 de la mañana y que lo puede resolver con un medicamento over the counter, que la opción no sea ir a esa emergencia porque no hay una farmacia disponible, el que quiera hacer compras que no sea alcohol más tiempo. Mientras más tiempo, menos la gente se aglomera. ¿Se elimina la prohibición de ingerir bebidas alcohólicas? ¿Se eliminó la nueva orden ejecutiva? No, se elimina. Se elimina. La gasolina no pueden vender bebidas alcohólicas de 12 a 5 y los restaurantes de los hoteles que pueden abrir 24 horas tampoco pueden vender bebidas alcohólicas. Y se puede comer solo de 12 a 5 cuando uno es huésped del hotel. Sí, exacto. Pero sigue prohibida la venta de bebidas y no se abren las barras y ese tipo de lugares. Así que nosotros estamos muy contentos con la orden ejecutiva. Es solo dos semanas. Es una apertura grande, pero es una orden corta que podamos monitorear cómo progresa la enfermedad durante esto. También teníamos el hecho de que ahora, por ejemplo, para bodas, PROM y esas cosas, si están vacunados no hay que hacerte pruebas. Había que hacerle pruebas para el ring ceremony, para la misa, para las 80 actividades que hay antes de la grabación, más para la grabación. Y eso estaba siendo un problema logístico. Así que yo creo que es bueno de que la gente que está vacunada no tenga que hacerse. La justificación para que se hicieran pruebas a las personas que ya estaban vacunadas, para que tuvieran que demostrar evidencia de pruebas, es que una persona que está vacunada puede estar infectada. Sí, pero la evidencia con el paso del tiempo de la vacuna ha demostrado que la vacuna es mucho más del 95% segura. Por ejemplo, cuando se administraron 100 millones y después 200 millones de dosis en Estados Unidos, que se supone que 5%, si es 5% no efectiva, hubiera 5 millones de casos con 100 millones. Habían 5.000 casos y 74 fallecidos. O sea que la vacuna, al parecer, es básicamente 99, 100% segura. O sea, las probabilidades de contagiarse estando vacunado, lo ha demostrado el tiempo, son bien, bien bajitas. No es que es cero, pero no hay razón para restringir a las personas que están vacunadas cuando tenemos evidencia científica robusta de que la vacuna funciona, de que las probabilidades de infectarte son bien bajitas, aunque no son cero. Así que entendemos que esa flexibilización se justifica con las evidencias científicas que tenemos. Así que yo creo que sí. Y además no podemos vivir en una burbuja, ¿verdad? Si yo sigo restringiendo todo en Puerto Rico, pues la gente se va a ir a Florida, la gente se va a ir a Nueva York, la gente se va a ir a Texas. Y yo prefiero que hayan actividades en Puerto Rico a que vayan a buscar variantes que no hay en Puerto Rico, a Florida, a Nueva York, a Texas, a cualquier otro estado o país. Así que yo pienso que fue una buena idea. Se acogieron básicamente las recomendaciones de la coalición científica. Nuestra única probablemente preocupación es el 50% en lugares mixtos, pero nada, eso se monitorea. Esto y nada, vemos cómo sigue el progreso. Y la gente que se vacune por dos razones. Uno, porque es lo correcto para proteger su salud. Y dos, tiene incentivos por vacunarse. Por ejemplo, si quiere ir a jugos de baloncesto, si quiere ir a jugos de pelota ahora que van a empezar, si quiere ir a Choliceo, si quiere ir. Todos los que, como en la coalición científica, dicen que yo soy el promotor de Choliceo, porque yo antes de la pandemia vivía en el Choliceo, pues ahora me estaban gufiando porque abrieron el Choliceo. De hecho, sí, lo abrieron. Y de hecho, doctor, allí en el Choliceo, el secretario de Salud confirmó, y lo vamos a ver más adelante aquí, confirmó que va a haber incentivos para los que se vacunen. Hay lugares donde ha habido lotería, hay lugares donde están regalando boletos para juegos, para eventos deportivos. O sea, debemos esperar eso en Puerto Rico. Yo entiendo que sí, que debe haber incentivos para vacunarse. La gente que se quería vacunar y estaba ansiosa y hacía las filas de horas y desde la noche antes, eso ya no existe. Ya no hay, puedes ir sin cita y te van a vacunar. Pueden ir, pueden ir, si quieren tener una cita, la pueden sacar, ¿verdad? Si trabajan y requieren tener una hora específica, pero ya pueden ir sin cita, no hay que hacer fila. Realmente hay 649 proveedores ahora mismo en los 78 pueblos de la isla. No hay razón para no vacunarse. Y ahora si te vacuna, va a tener unas flexibilizaciones que no tiene si no te vacuna. Llegaremos al punto en que los que están vacunados van a poder caminar sin mascarillas en, digamos, en su área de trabajo. Si todo el mundo está vacunado ahí en su área de trabajo, pues ahí pueden estar sin mascarillas. En su círculo familiar, entre sus amigos que estén todos vacunados, a ese punto estamos llegando. A ese punto, si sigue funcionando la vacunación, ¿cómo va? Y siguen bajando los casos asociados a la vacunación hacia retomar la normalidad. Nos dirigimos para los vacunados. Gracias por estar con nosotros, doctor. El presidente del Colegio de Médicos de Puerto Rico. Cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia. El presidente del Senado de Puerto Rico vio con buenos ojos que se estudie seriamente la posibilidad de penalizar el uso de la droga en los adictos. Se refirió a una propuesta del secretario de Salud que es respaldada por el secretario de Servicios contra la Adicción y Salud Mental en Puerto Rico y por la secretaria de Corrección en el país para extender el uso de la buprenorfina en tratamientos en las prisiones y además para considerar a los adictos a drogas enfermos. El enfoque sería un enfoque salubrista en lugar de un enfoque punitivo o criminalizado, dijo el secretario de Salud. Sobre el tema, el presidente del Senado fue entrevistado por la revista de Medicina y Salud Pública. Yo siempre he dicho y sostengo lo que dice el secretario en el hecho de que los problemas de adicción son un problema de salud y de salud pública. Debe atenderse, debe escucharse la propuesta, debe analizarse los pros y en contra. Los expertos en esta área que trabajan con los problemas de adicción deben expresarse y yo estoy abierto a escuchar cualquier propuesta que nos ayude a atender ese problema que toca a todas las familias del país. ¿Usted le simpatiza esa idea del secretario? Podría decir que sí, aunque quiero analizar los pros y los en contra que los expertos en esa área nos puedan traer. Porque a veces uno tiene una idea y cuando le pregunta al Departamento de Justicia o le pregunta al Departamento de Salud o le pregunta y dice, cuidado, porque esto tiene unas repercusiones. Y yo simpatizo con la idea de que se atienda al adicto como un problema de salud, que se atienda la propuesta del secretario con quien tengo una buena comunicación, pero quisiera tener el tiempo de escuchar las partes que tienen el peritaje para trabajar esto. En cuanto a la reorganización que está haciendo el secretario, ¿usted tiene alguna duda o reserva? Pregunto porque hay una controversia sobre si la nueva estructura creada por el Departamento que crea una nueva especie, un cargo que se parece mucho al epidemiólogo del Estado y otro cargo que es para la que es actualmente directora del programa de vacunación, sería la principal oficial médica del Departamento, concentra esfuerzos ahí y entonces como que le quita un poco de autonomía al programa de rastreo de casos de COVID y ha habido algunas críticas sobre eso, ¿usted tiene alguna duda sobre eso o le parece que el secretario está haciendo lo correcto? Mira, yo creo que habría que hay que cambiar hace mucho tiempo yo lo propuse en la administración del Partido Popular y la pasada administración el Departamento de Salud necesita cambios dramáticos, drásticos, ¿en qué dirección? Bueno, eso hay que verlo, pero que lo necesita, lo necesita y esos cambios que tienen que darse tienen que medirse si al darse tuvieron resultados, yo entiendo que hay que fortalecer el área de la monitoreo, yo entiendo que hay que fortalecer el área de la vacunación, yo creo que hay que fortalecer el área administrativa, una cosa es administrar el Departamento de Salud y otra cosa es pregar con la salud pública y eso tiene que tener sus propias cargas para poder tener los resultados que el país espera. Por eso, pero no tiene dudas de que lo que está haciendo él le quita autonomía al proyecto de rastreo. Tengo que esperar que terminen de hacer todos los cambios y poderlos evaluar. Por último, ¿tiene algún futuro el proyecto de las famosas terapias de conversión o eso murió ya? Mira, en términos de la comisión, una vez se rechaza una medida en una comisión, no pasa a reglas y calendarios. Hay otros mecanismos procesales, pero no soy yo el llamado a ejercerlo, los legisladores que tengan algún interés en continuar con el proyecto pues tienen mecanismos procesales para así hacerlo y yo los atenderé cuando lleguen a mi consideración. Pero, ¿de verdad hay interés en el Senado en adelantar alguna medida sobre esto o lo van a dejar morir? Mira, yo creo que hay medidas que pueden atender las preocupaciones de algunos sectores. Esta medida se utilizó o se mal utilizó para quizás ejercer algún tipo de fuerza entre unos sectores y otros y yo creo que el compañero Valga Pidot al no permitir que otros grupos pudieran presentar enmiendas que fueran aceptadas quizás no le dio viabilidad al proyecto. Gracias, Senado, gracias por estar con nosotros. Una de cada 25 personas es portadora de la fibrosis quística. Esta enfermedad está causada por la mutación de un gen que codifica una proteína reguladora de la conducta transmembrana. Aquí está la información con la compañera Magierlin Velosa. Gracias al compañero Luis Penchi desde los estudios principales de MSP Misión Diaria. La más completa información de salud y ciencias la encuentran en www.medicinaysaludpublica.com En Facebook estamos como revista Medicina y Salud Pública y en Instagram como revista MSP. La fibrosis quística es una enfermedad genética de herencia autosómica recesiva que afecta principalmente a los pulmones y en menor medida al hígado y al páncreas provocando la acumulación de moco espeso y pegajoso en estas zonas. El médico podría recomendar hacer pruebas genéticas y de sudor para detectarla. En el siguiente video conozca más detalles. Fibrosis quística La fibrosis quística es un trastorno heredado que causa graves daños en los pulmones, el sistema digestivo y otros órganos del cuerpo. Esta enfermedad afecta a las células que producen moco, sudor y jugos digestivos. Estas células en lugar de actuar como lubricantes hacen que las secreciones tapen los tubos, conductos y pasajes, especialmente en los pulmones y el páncreas, haciendo que la enfermedad tenga ciertos cuidados médicos diarios. Las complicaciones de la fibrosis quística pueden afectar el sistema respiratorio, digestivo y reproductor, haciendo daño a vías respiratorias, insuficiencia respiratoria, obstrucción intestinal, infertilidad en los hombres y debilitamiento de los huesos. Surgen avances en el tratamiento de la fibromialgia. Aquí está la información con Giseth Arellano. Bienvenidos a una nueva edición de la revista de medicina y salud pública. Soy Giseth Arellano, me complace conectarme con todos ustedes una vez más. El tema de hoy, el tema que nos une el día de hoy con buena información y además educación, probablemente muy buenas noticias, se relaciona a los avances en fibromialgia en Puerto Rico. Y sobre este tema vamos a conversar con la doctora Amarilis Pérez de Jesús. Ella es reumatóloga. Bienvenida, doctora. Gracias por la invitación. Incluso pronunciar la palabra es complicado. Fibromialgia. Imagínese usted vivir con esta condición de salud. Doctora, ¿en qué se traduce el tema de la fibromialgia? ¿A quiénes afectan su mayoría? ¿En qué consiste esta condición? para que las personas poco a poco podamos ir entrando en este tema de manera bien estructurada y organizada. Sí, definitivamente hasta pronunciar el nombre es bien difícil. Y así de difícil pronunciarlo, así es lo que pasa en los pacientes, lo que sufren los pacientes con esta condición. interesantemente, esta condición es una condición que lo que causa es dolor. Hay un desbalance en las sustancias del cerebro en la manera en que pueden percibir e interpretar el dolor y estos pacientes pues tienen como si fuera una mayor sensitividad al dolor. Y aunque simplemente cuando yo le digo a los pacientes pues mira, lo bueno es que esto es fibromialgia que solo tiene dolor tenemos que ver qué es lo que atarrea es tener fibromialgia porque aunque ese paciente tiene dolor tiene otras muchos síntomas y por eso es que la condición se conoce como el síndrome de fibromialgia es una acumulación de muchos síntomas donde lo predominante en la mayoría de los casos es dolor. Pero estos pacientes aparte de tener dolor lo otro que tienen es una combinación de un cansancio extremo. Así es que imagínate si tienes dolor y estás cansado realmente moverte y continuar con tus actividades del diario vivir es difícil y es complicado. Es complicado el diagnóstico también. No es una condición donde yo digo ay te voy a hacer este laboratorio y si sales positivo yo sé que tienes fibromialgia. Es al revés. Hacemos los laboratorios pensando en otras posibilidades diagnósticas y una vez tenemos descartado todo lo demás pues con el cuadro clínico podemos llegar a la conclusión de que este paciente tiene fibromialgia porque tiene unos puntos de dolor en específico porque tiene problemas de sueño porque tiene mucho cansancio porque muchas veces tiene un colon irritable asociado ansiedad depresión y muchísimos otros síntomas y circunstancias que se van añadiendo a este cuadro. De esta manera el síndrome de fibromialgia acompañado con dolor en su mayoría de los casos y es una de las descripciones más claras que usted nos indica ¿es un dolor crónico doctora que acompaña la vida del paciente 24-7 o por el contrario son episodios? Bueno es un dolor crónico que va el paciente todo el tiempo va a tener dolor siempre el paciente va a tener estos periodos donde el grado de dolor disminuye en algo circunstancias como estresores enfermedades agudas depresiones ansiedad le van a empeorar el cuadro pero decirte que este paciente nunca va a tener dolor no el paciente siempre va a tener dolor pero hay un dolor que pueden manejar y hay otro porque realmente se le hace más difícil es un proceso para el paciente aprender a lidiar con la enfermedad y aprender a manejarla no es una condición que se va a curar puede mejorar muchísimo pero no es una condición que se va a curar y como te mencioné la capacidad funcional del paciente a veces se ve limitada pues porque tienes dolor estás cansado no duermes bien pues obviamente ahí se añade la ansiedad la depresión los problemas en el trabajo los problemas de que no puedo hacer las cosas en la casa si tengo un bebé no lo puedo atender se siguen añadiendo diferentes circunstancias pero el dolor es 24-7 en algunos momentos más intenso o más severo en otras menos severo ¿a quiénes afecta en su mayoría y desde qué edad se puede empezar a padecer de este síndrome doctor? afecta mayormente a las féminas siete veces más común en féminas que en varones afecta entre los 30 y 50 años pero ojo lo podemos ver en gente mayor y lo podemos ver inclusive hay niños donde se ha descrito el síndrome de fibromialgia esto puede estar influenciado por genética por estresores que hayan sufrido por accidentes a veces tienen un accidente de auto o se caen por unas escaleras y esto desencadena que se manifieste todo el síndrome pero es mucho más común en mujeres tercera quinta década pero vuelvo y repito personas mayores varones y hasta en niños se puede ver en cuanto al tratamiento cómo han sido los avances hasta este momento cómo se trataba antes y cómo ahora se trata lo que se ha podido aprender a través de los años y documentando estos avances en especial en Puerto Rico mira una de las cosas bien importantes que cuando antes se hablaba de fibromialgia a ese paciente lo que nos quedaba era darle analgésicos muchas veces medicamentos controlados que a la larga le creaban una dependencia y creaban una resistencia dejaban de funcionar y lo otro que siempre se le daba pues era un antidepresivo y te tienes que ir para tu casa y no hay nada más entre menos hagas mejor quédate acostadito hoy día sabemos que no es así una de las cosas primordiales si seguimos tratando al paciente con analgésicos si utilizamos unos antidepresivos que van a ayudar porque a nivel del cerebro tenemos una disminución sustancia como serotonina y entonces usamos antidepresivos para mejorar esos niveles pero hoy día tratamos de integrar lo que es la terapia cognitiva hacer que ese paciente entienda más su enfermedad e integramos la ayuda de un psicólogo integramos el ejercicio que es lo primordial hoy día sabemos que antes se les decía que descansaran hoy día sabemos que no que tienes dolor pero tienes que hacer ejercicio entre más consistente tú seas con tu programa de ejercicio mejor te va a ir doctora pero tengo mucho dolor pero tienes dolor aún sin hacer el ejercicio y usualmente empezamos en rutinas bien cómodas como caminar 10 minutitos 5 por la mañana 5 por la tarde eso yo lo voy negociando con el paciente lo otro que hoy día se usa muchísimo son las terapias de estiramiento el yoga acupuntura usamos terapias no tradicionales para ayudar a este paciente a que pueda funcionar en este paciente el manejo es totalmente integrativo utilizamos la medicina tradicional y otros aspectos hay pacientes que funcionan muy bien con acupuntura pero lo más lo más importante hay dos factores aquí importantes ese paciente tenemos que ponerlo a hacer ejercicio de manera consistente no que me hagas una hora de ejercicio hoy y estés dos semanas sin hacer nada y lo otro es que tenemos que ayudar a ese paciente a que pueda descansar a que pueda dormir para que sus tejidos restauren y esa fatiga de ese músculo esa inflamación del músculo mejore eso describe el sumar la mira extra todos los días porque es realmente interesante el comentario ¿verdad? y esa explicación que da cuando el paciente dice que tiene dolor al momento de hacer ejercicio y usted nos acaba de mencionar que incluso sin hacer ejercicio también tendría dolor eso habla de adquirir nuevas habilidades como la disciplina el esfuerzo el entregar la milla extra ¿en qué momento una persona debe plantearse buscar la ayuda de un especialista ante un dolor recurrente y que quizás empiece a ser notorio de que hay algo más que una simple caída un simple tropiezo con algo ¿en qué momento la persona debe plantearse ir al especialista y ante qué signos debe estar alerta? Es ese paciente que tiene este dolor persistente que ya ha ido a múltiples los tradicionales que han ido a muchísimos médicos y nadie le encuentra nada y tú persistes con el dolor y yo me acuesto y por la mañana me levanto más cansado de lo que me acosté ese tipo de ese cansancio ese tipo de paciente debe buscar ayuda porque sabemos que ese dolor le están dando medicamentos y no están mejorando ya ese es el paciente que tiene que buscar una evaluación donde tenemos que excluir otros diagnósticos y establecer si es un diagnóstico de fibromialgia y establecer el plan de acción no hay por qué estar continuamente con dolor yo no les digo que los vamos a curar pero si la calidad de vida de ese paciente puede mejorar muchísimo así que el paciente con ese dolor que ha ido a 10 médicos y le han recetado 30 medicamentos y no mejora siempre tenemos que excluir la posibilidad de que sea fibromialgia lo que tiene ese paciente Aproximadamente en Puerto Rico de cuántos pacientes estamos hablando cuál es la cantidad de personas que pueden sufrir en la isla de este síndrome fibromialgia bueno se habla de que en términos generales 20% de la población podría tenerlo estamos hablando de números altos ahora bien tenemos que estar seguros de que esos pacientes que se dice que lo tienen realmente tienen el diagnóstico porque de igual manera a mí me han llegado pacientes con diagnóstico de fibromialgia y pues el paciente o tiene una depresión severa o el paciente tiene discogermiado lo otro que tenemos que tener en perspectiva es que fibromialgia puede ocurrir combinado con locus con artritis reumatoidea con esclerosis múltiple o sea que hay pacientes que tienen otro diagnóstico y pueden tener fibromialgia agregada a esa condición o sea pero si hablamos sí hay un porcentaje grande de la población que sufre de esta condición algunos están diagnosticados otros son sobre diagnosticados pero sí yo creo que es un número considerable cuando hay una búsqueda incansable por esa mejoría y sienten que el camino se vuelve cuesta arriba a veces se puede perder la esperanza sin embargo se debe buscar nuevas opciones continuamente y si hay algo que se ha dado a la tarea a los especialistas del área de la salud es anodarse por vencidos ese mensaje de ese paciente que recientemente ha sido diagnosticado con el síndrome de fibromialgia y que sea en este momento se plantea un nuevo estilo de vida desde la visión de los avances en especial de los avances realizados en Puerto Rico que se le podría decir doctora que realmente una vez y muchos pacientes cuando llegan que por fin tienen un diagnóstico ya se quitaron un peso de enzima una vez tú tienes ese diagnóstico primero que vas a ver tu condición de manera diferente porque te estás enfrentando si lo quieres llamar así a un enemigo conocido ya sabes que ya sabes que tienes fibromialgia y te vamos a dar las herramientas para que puedas progresar o sea que no hay por qué deprimirse no hay por qué pensar que no tengo esperanza que yo no voy a salir de esto porque si hay esperanza hay muchas alternativas terapéuticas combinamos terapias y el paciente definitivamente puede mejorar hay que dejarse llevarte la mano hay que dejarse orientar y lo más importante el paciente tiene que educarse educarse con tipos de programas como estos leer sobre su condición porque ya eso te da una herramienta más poderosa para poder trabajar con tu condición médica pero si hay muchísima esperanza hay muchísimas terapias que podemos implementar y modalidades terapéuticas que se pueden implementar y seguimos haciendo estudios la investigación sigue bien activa para ver qué más le podemos ofrecer a estos pacientes Muchísimas gracias por responder a todas nuestras preguntas y por acompañarnos el día de hoy doctora No, gracias a ustedes por darme esta oportunidad hoy en el día de concientización sobre lo que es la fibromialgia Mucho que informar aún mucho que conversar sin embargo el tema de hoy yo sé que va a aportar positivamente a la vida de muchas personas y en especial a los acompañantes los familiares a esos que también están en el proceso de adaptación de acompañar al paciente Definitivamente Conversamos con la doctora Amariz Pérez de Jesús ella es reumatóloga yo los invito a todos ustedes a que sigan conectados con la revista de Medicina y Salud Pública recuerden visitar www.msprevista.com además de eso síganos en Facebook como Revista de Medicina y Salud Pública y también nos puede buscar en Instagram como arroba revista MSP Soy Giseth Arellano y será hasta una nueva oportunidad El nivel de positividad ha bajado considerablemente en lo que respecta al contagio del COVID-19 en Puerto Rico el secretario de salud dijo sin embargo que hay que seguir vacunando no ha bajado la cantidad de vacunas que se administran ha bajado la intensidad dijo el secretario Carlos Mellado el doctor Mellado de otra parte anunció incentivos para generar mayor vacunación en Puerto Rico Algo bien importante es que cuando nosotros tomamos las medidas era basado en una situación específica y particular que tenía Puerto Rico que estábamos mediante un repunte ahora mismo el porciento de positividad está en 3.4% con miras a que la próxima semana pues existe una disminución más significativa en cuanto a la vacunación tenemos un 39% de los puertorriqueños con la serie completada de la vacuna y un 49% con una dosis a la pregunta de si si se ha disminuido la cantidad de vacunación lo que disminuyó fue la intensidad con que las personas querían vacunarse ok yo siempre lo había explicado las estrategias de vacunación siempre van cambiando de acuerdo a la población ahora tenemos muchos más proveedores que están vacunando y ya hacer vacunaciones masivas en centros pues ya es diferente ya eso no tiene sentido porque tenemos hasta un centro en Plaza de las Américas ¿verdad? en donde quizás vemos lo mismo la intensidad pero por ejemplo yo te puedo hablar de esfuerzos que han hecho alcaldes que han hecho radiomaratones en donde van a las casas vacunan a las personas y ahora las personas que quedan por vacunarse generalmente son personas que quizás no tengan el acceso a los lugares y por eso es que estamos trabajando con muchos de los alcaldes para poder propiciar esa vacunación que le llegue directa a la casa lo otro también es en la juventud que habíamos partido de la premisa que quizás había una apatía pero fíjate esta semana 15.000 jóvenes fueron vacunados o sea que todo esto va a ir aumentando y de los incentivos si es importante que los recalquemos si ahora viene a través de los nuevos fondos vamos a crear una serie de incentivos que obviamente los vamos a anunciar más adelante cuando tengamos ya todo el dinero y podamos hacer ese tipo de cosas pero vienen diferentes tipos de incentivos dirigidos a diferentes tipos de poblaciones enfocadas dentro de la parte porcentual que nos falta de cada una de las poblaciones para poder entonces llegar a más personas vacunadas pero en esencia todos los cambios que se hacen a la orden siempre son medidos o sea que tengan la tranquilidad de que de la misma forma que el gobernador y yo lo he expresado aquí de la misma forma que él ha flexibilizado la orden de la misma forma que puede volver a ser estricta como era antes o de la misma forma que puede haber apertura por eso es que hago un llamado a la ciudadanía y esto es una cuestión ya individual de cuidado personal de empoderarse de la salud obviamente si usted entiende que no debe ir a X o Y lugar pues es una prerrogativa de cada individuo igual como el uso de la mascarilla este servidor en aquel momento pues había dicho que no era momento de quitarse la mascarilla pues porque queríamos llegar a este momento de positividad para poder hacerlo además de que recuerda que en COVID nadie sabe más nada todos estamos aprendiendo día a día y obviamente queríamos ver que la variante no tuviera algún tipo de impacto pues mira saber que no lo tuvo queríamos ver cómo bajaban las hospitalizaciones o sea que ya yo creo que es tiempo de prepararnos para ir haciendo un paso hacia adelante y que la gente se responsabilice y aquellas personas que quieran seguir protegiéndose así lo hagan igual que en Estados Unidos en Estados Unidos hay un montón de lugares donde han quitado la mascarilla y hay gente captada por seguir utilizándola la Organización Mundial de la Salud dijo que las vacunas son efectivas en todas las variantes esto es un respiro para personas que tenían preocupaciones al respecto aquí está la información del servicio de noticias de AFP Las vacunas aprobadas son eficaces hasta el momento contra todas las variantes del coronavirus eso aseguró el jueves el director para Europa de la Organización Mundial de la Salud Permítanme enfatizar que todas las variantes del virus del COVID-19 se pueden controlar de la misma manera con medidas sociales y de salud pública y que todas las variantes del virus que han surgido hasta ahora responden a las vacunas aprobadas disponibles Aunque la situación sanitaria mejora en Europa el funcionario dijo que la evolución de la pandemia aún no permite reanudar de manera segura los viajes internacionales no esenciales La mayoría de nosotros todavía somos susceptibles al virus y aún no estamos vacunados En este momento frente a una amenaza continua y una nueva incertidumbre debemos seguir actuando con prudencia y repensar o evitar los viajes internacionales Las vacunas pueden ser una luz al final del túnel pero esa luz no nos puede cegar Según datos de la institución en el conjunto de la región que alcanza hasta una parte de Asia Central el número de nuevos contagios cayó 60% en un mes pasando de 1,7 millones a mediados de abril a 685 mil la semana pasada La desigualdad La desigualdad de la distribución internacional de la vacuna sigue siendo una preocupación para médicos salubristas y autoridades en el mundo Aquí se recoge esta información del servicio de noticias de AFP Somia Swaminaten es una de las principales responsables de la lucha contra la pandemia de COVID-19 en la Organización Mundial de la Salud Hace 20 años asistía a la muerte a menudo atroz y evitable de sus pacientes enfermos de SIDA Los medicamentos para salvarlos existían pero no tenían medios para pagárselos y ahora considera decepcionante que se estén cometiendo los mismos errores del pasado Lo que más me preocupa actualmente y es muy difícil de presenciar es la inequidad que vemos a lo largo del mundo cuando algunos países han vacunado a su población adulta y están volcándose ahora adolescentes y niños cuando en otros países ni siquiera los funcionarios de salud recibieron la primera dosis de las vacunas así que hay menos de 1% de cobertura en África versus 30% o 40% de cobertura en los países de ingresos altos Es muy difícil asistir a esto y está mal moral y éticamente tenemos que abordar eso El sistema COVAX creado para luchar contra las desigualdades del acceso a la vacuna sufre por escasez de fondos y falta de inmunizantes y solo ha podido cumplir con una pequeña parte de su objetivo que es haber vacunado al 20% de la población de todos los países participantes para finales de año La científica admite que los primeros meses de la pandemia fueron extremadamente difíciles A eso se sumaron los cuestionamientos a la organización y sus recomendaciones Hay un movimiento anti-ciencia ahí fuera No solo hay escépticos hay gente que difunde deliberadamente teorías conspirativas y eso es muy confuso para el público Así que hemos tenido que combatir la infodemia y la desinformación y estas teorías conspirativas al mismo tiempo que intentamos brindar una guía de salud pública basada en evidencia Para ella una de las lecciones que hay que sacar de esta pandemia es que la educación científica y sanitaria es verdaderamente importante Esta ha sido nuestra edición de hoy de MSP edición diaria en la mañana Pueden seguir informándose a través de la revista de medicina y salud pública y todas nuestras plataformas Lo último en ciencia en investigación en medicina en salud pública incidencia sobre el COVID todo esto aquí en MSP en la revista de medicina y salud pública MSP edición diaria tiene la dirección técnica de Fabiola Plaza bajo la dirección general de Carlos Alexis Lugo Marrero Mi nombre es Luis Fenchi cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia